Uno llega y corre como puede, al ritmo que cree que puede y pues con este programa uno se dirige, le enseñan. Creo que es una iniciativa que realmente hacía falta porque la cantidad de atletas que practican el atletismo valga la redundancia, acá en Bogotá, se ha ido aumentando a medida de los años. Yo creo que era un programa que estaban esperando hace mucho tiempo las personas que hacía falta y yo creo que es un muy buen lanzamiento que hicieron ahorita tanto el IDERED como la alcaldía. Para nosotros es un beneficio muy importante porque nosotros siempre participamos, aquí ya vemos a gente de la tercera edad, entonces para nosotros nos sentimos muy bien con ese programa que está haciendo el Dr. Peñalosa. Ya las personas mayores tenemos opción de hacer un entrenamiento más técnico, de aprender a hidratar, de aprender a comer, de aprender muchas cosas que muchas personas las sabemos pero hay otras personas que realmente no lo saben. Muy contentos porque también han sentido la mejoría, han sentido el cambio, ya sienten que no es solo correr, que están mejorando su técnica, que están mejorando su fuerza. Yo creo que los resultados se van a ver muy pronto, cada uno se va a dar cuenta que sus cronómetros van a ir cada vez como más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!